Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, ambos medios del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional MCRC. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional de la democracia en América y estoy encantado de compartir este rato con Héctor Feliciano desde Montevideo. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días a todos. También tenemos a Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Buenas tardes. Buenas tardes y saludos a todos. Y a Tulio Moreno desde Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tulio. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a dar un repasito, como hacemos siempre, a la partitocracia, a las partitocracias americanas, hispanoamericanas y a sus consecuencias. Aunque si tuviéramos un ratillo me gustaría comentar también el asunto de Donald Trump. O sea, como un señor tan poderoso, pues acaba expulsado porque lo dice la ley. Pero bueno, vamos a empezar por Perú, que es el último tema que estuvimos hablando antes de comenzar la grabación. Y yo comentaba que ser presidente de la República del Perú es una profesión de riesgo, porque terminan todos en la cárcel. Así que, Daniel, yo creo que como tú tuviste la última palabra antes de darle al botoncito, pues te cedo la palabra. Bueno, poco para agregar, si lo que ya habíamos hablado antes, realmente sí, el Parlamento, yo les decía que era una situación extraña porque en el Perú, en principio, claro que es una profesión de riesgo de ocupar el poder ejecutivo. Los últimos presidentes todos han terminado en la cárcel o con procesos así, o en definitiva, como le pasó a Alan García, terminan suicidándose. Sí que es una profesión de riesgo ocupar el cargo de la presidencia de la República. De todas maneras, es una partidocracia muy particular, porque en definitiva en ese estado no es el ejecutivo el que dirige, el que tiene el control de la preeminencia sobre el Parlamento y sobre el Poder Judicial, sino que ahí aparentemente funciona un Deep State, un Estado profundo que es el que controla realmente al Parlamento y el Parlamento es el que controla al Ejecutivo, a tal punto de que ese Parlamento es el que está en discusión. El Parlamento es el que está discutido. Los que se han levantado y que siguen resistiéndose a aceptar lo acontecido, porque en definitiva ha sido un golpe de Estado o un golpe de mano de parte del Parlamento, que comienza siendo del Ejecutivo, pero que termina siendo del Parlamento, que lo da vuelta en el aire. Y entonces la resistencia de la población, y especialmente la población nativa, la población indígena, con la que se siente identificada respecto al expresidente, es una población que resiste ese Parlamento y que no solamente pide la dimisión de Dina Boluá, que además ha sido recientemente también, se le ha sometido a un proceso de impeachment, que no salió favorable a la Cámara, pero que ya comenzó a ser discutida. Y la resistencia de esa población que se siente identificada con Castillo es la de que no solamente Dina Boluá abandone y renuncie y convoque a nuevas elecciones, sino que además ese Parlamento tiene que disolverse. Está discutido el Parlamento. Así que sí, claro que es una situación muy particular porque es el Parlamento el que tiene ahí el mando político, no es el presidente como sí ocurre en las partidocracias a las que estamos habituados a referirnos, como ocurre en Uruguay, como ocurre aquí en España, donde el Ejecutivo es el que tiene el control del Parlamento, tiene la prevenencia sobre él. Ahí no sucede lo mismo. Por lo menos eso es lo que yo te puedo aportar. Sí, se trataría de un... comentabas antes que el Parlamento además estaría en manos de corporaciones externas o de... de un poder no político. Sí, hay una clara... sí. No, que me resulta extraño, ¿no? Porque finalmente es quien tiene el poder político quien tiene el mando. Lo que ocurre es que si el Parlamento quizás no tenga un poder unidireccional, tiene más bien un poder destructor. Tenemos... lo que pasa es que los estados... a ver, este... nosotros trabajamos para poder recuperar la libertad política de todos, gobernantes y gobernados. Pero lógicamente nosotros lo que apuntamos como movimiento a que podamos nosotros recuperar la libertad política en el sentido de poder no solamente designar quienes ocupen los cargos en el Ejecutivo y quienes sean nuestro representante de un distrito, un representante personal y abandonar el sistema proporcional, sino que además también podamos participar activamente en el sentido de poder removerlos. Que eso es lo fundamental de la democracia porque no es solamente designarlos y firmar un cheque en blanco, como ocurre en Uruguay o aquí, donde firmas el cheque en blanco y a cuatro o cinco años, cuando se convenza la legislatura, entonces ahí volver a repetir la historia. No. Lo que buscamos nosotros es que además podamos tomar el control y poder destituir y remover. Cuando vemos que hay una conspiración, que hay un consenso que nos perjudica. Entonces, esto es lo que nosotros propendemos a lograr. Pero hay otras fuerzas, hay otras fuerzas también, que paralelamente tironean de ese estado y que lo utilizan para poder aplicar sus intereses. Entonces, ese estatus, ese estado profundo, ese Deep State, existe en el Perú. Y ese Deep State es el que controla ese parlamento. Entonces, lo que se ve es que no solamente es que el pueblo, el elector, no controla a sus políticos, sino que lo que es el presidente es simplemente la cara visible de algo, pero que no pincha ni corta, sino que aquí lo que el bacalao se corta en el parlamento. Y detrás del parlamento, por supuesto, el parlamento simplemente es el lugar donde se van a ir a hacer una batalla, digamos, civilizada entre los intereses de grupos que están detrás de ese parlamento y que son los que pagan a esos grupos para que les defiendan sus intereses, pero en el parlamento. Los presidentes son como, son la apariencia de algo, pero en realidad no veo que los presidentes dirijan nada. O sea, no es lo típico de una partidocracia a la cual estamos habituados, en la cual es el Ejecutivo el que manda. El que manda en el sentido de que es el que tiene la preeminencia. Por más que se engañe diciendo la soberanía del pueblo está en el parlamento y la soberanía popular y todo eso, y el pacto social y todas esas historietas, más allá de eso, el que controla todo es el Ejecutivo. En las partidocracias sucede, es lo que sucede, es lo contrario al parlamentarismo. Nosotros proponemos por el presidencialismo, que es muy malentendido en América, porque en América, Hispanoamérica, se entiende el presidencialismo como las prerrogativas que tiene el presidente para hacer su gobierno. Entonces, se lo entiende mal al presidencialismo, porque el presidencialismo no es la preeminencia del presidente, ni prerrogativa del presidente, es la separación de los poderes. Eso es el presidencialismo. Por eso es que no se entiende, porque el presidencialismo no es la elección directa del presidente. Eso no es el presidencialismo. El presidencialismo no alcanza con eso. Y bueno, eso es lo que en principio parece que hay una predominancia en el Perú de estos factores, de hecho, que controlan ese parlamento. Y ese parlamento es el que realmente tiene la preeminencia. Se quitan al fusible, que hay que cambiar, es el presidente. No son los ministerios, es el presidente. Es la figura decorativa, ¿no? Es la figura decorativa. Yo creo que es por eso que Castillo se deja, yo creo que es muy mal asesorado, se deja influenciar. Yo creo que le hicieron la cama. A Castillo le hicieron la cama. O sea, a Castillo le dijeron, aquí lo que tienes que hacer es dar un golpe de mano. Tienes que pisar fuerte, pegar un golpe en la mesa y plantarte y terminar con esta situación en la que llevaba como 14 o 15 meses que no le dejaban hacer nada y que además lo tenían constantemente en la palestra, porque cuando te empiezan a dar, te empiezan a dar y siguen dándote y no te dejan actuar tranquilo. Es un presidente que fue perseguido como fue perseguido Trump en su momento. Trump fue perseguido desde antes de iniciar su gobierno. Sí, claro, ahí hay muchos factores. Luego hablaremos de Trump, ¿no? Y las 34, no son 34 delitos lo de Trump, sino al parecer es un delito repetido 34 veces. Pero luego, Tulio, Héctor. Yo he tratado de conocer la posición del pueblo en Perú y evidentemente no puedo desplazarme allí y preguntarle a la gente, pero he consultado distintas fuentes, sobre todo son redes sociales que hablan sobre la situación actual en Perú. Y aunque sé que gran parte de las redes sociales están censuradas y hay muchísima gente que no tiene acceso o incluso hay mucha gente que emite su opinión pero luego no sale en la red social. Pero sí puedo decir que en las últimas lecturas que he estado haciendo de las redes sociales en Perú, más del 90% de los conversadores o de los comunicadores están en contra de la situación del Parlamento en Perú. Uno es porque dicen que ha sido, como decía antes él, ha sido una maniobra precisamente para quitar a Castillo. Pero es que la situación consiguiente que fue la entrada de Dina a Baluarte, pues Baluarte tampoco está respondiendo a las necesidades que tiene actualmente el pueblo en Perú. Entonces, yo por lo que he leído de las redes sociales, más del 90% de los que entraban a comentar en la situación de Perú estaban en contra del Parlamento. Hay que tener en cuenta una cosa que yo estaba pensando al hilo de lo que comentaba Daniel. El ejercicio de la política es una lucha por el poder y además es una lucha por el poder si puede ser cuanto más mejor. Mejor evidentemente no para la ciudadanía, sino para el ejercicio del poder. Entonces, sea Perú, sea Honduras, sea Brasil, sea Chile, sea Ecuador, estamos viendo que en realidad lo que hay es un ejercicio de apoderamiento, valga el oxímoron, apoderamiento del poder. Es decir, una situación ambigua en la que el poder ya no está distribuido, el poder no está separado, no está enfrentado. El poder lo que se trata es de someter todo el poder para el ejercicio del poder. Lo hemos visto incluso ahora en Estados Unidos, que siempre se ha tomado como la referencia de las democracias. Y la referencia de las democracias era hasta que Hillary Clinton o Hillary Rodan perdió las elecciones con Trump. Desde ese mismo momento hemos visto cómo hay una posición política de lucha por el poder a muerte, de condenar al opositor y de condenar a los que apoyan al opositor a la defenestración de la acción política. Sería lo que actualmente estamos viendo, y vuelvo otra vez a sacar el tema de Estados Unidos, con el célebre ordenador del hijo de Biden, en el que se sabe que ha hecho de todo, y ese ordenador ya se puso en conocimiento hace dos años el contenido del ordenador, pero, sin embargo, se ve a la par que hay ese enlentecimiento del juicio del hijo de Biden, hay una aceleración del juicio de Trump. Es decir, se está viendo claramente que el poder ejecutivo está manipulando y está hasta cierto punto controlando el poder judicial. y se dan pasos acelerados contra Trump, pero se dan pasos lentos en contra de Biden. Pues lo mismo está ocurriendo exactamente con Perú, y lo mismo ocurre con Ecuador y con Chile y con todo. Lo que estamos viendo es que esa lucha por el poder ya no es simplemente alcanzar el poder sabiendo que tenemos enfrente a distintos poderes que nos pueden controlar y nos pueden someter a la ley, sino que no resistimos. Bueno, y ya el paradigma más próximo es el paradigma de España en el que el poder ejecutivo somete al judicial y quita el Consejo General del Poder Judicial, modifica al Constitucional, presiona al Supremo. Entonces, hoy en día, el ejercicio de la política es la obtención del máximo poder y sin importar cuánta gente quede en el camino ni qué instituciones queden luego completamente devaluadas. Decía Dalmacio Negro que todo Estado tiende a ser totalitario y todo gobierno a ser oligárquico, pero con respecto a los Estados Unidos, yo no sé, no es tanto que el poder ejecutivo tenga ascendencia sobre el poder judicial, sino que allí la figura del fiscal acusador es una figura independiente que es elegida por los ciudadanos. Entonces, bueno, pues los ciudadanos, digamos, del Estado de Nueva York, porque esto es el fiscal de Nueva York, bueno, pues han elegido a este fiscal y este fiscal, pues probablemente sea un opositor a Trump, pero él no es el juez. Ahí donde va a estar el asunto es en el juez. El fiscal acusa y puede sacar una carpeta así de grande llena de papeles que luego la defensa puede desmontar. Claro, es un sistema diferente. Lo interesante de esto es que han exposado al expresidente de los Estados Unidos. Aquí tenemos el señor X, ¿os acordáis? Que había una X, era como la quiniela, pero era la quiniela de Gal, ¿no? Entonces estaba el señor X, luego estaba el señor M. Rajoy. Aquí la responsabilidad política o personal de los jerifantes del Estado partitocrático español, que es del que estoy hablando, pues nada, no existe, se diluye en el partido, se diluye en tantas otras cosas. Hemos quitado al corrupto y se ponen medallas. O sea, quitan a una persona de su propio partido que se lleva dinero público de cualquiera de los partidos y se ponen una medalla por hacerlo. O sea, hasta ahí hemos llegado y al punto del paroxismo de la estupidez, aplaudimos. ¿Cómo purgan? ¿Cómo purgan? ¿Qué transparentes son? Héctor. Pero Marce, has puesto el dedo en la llaga cuando precisamente hablas de que el fiscal es elegido por un partido. No, allí es elegido por un partido. Es elegido por un partido. No, allí es elegido por la ciudadanía. Sí, pero la ciudadanía, pero quiero decirte que es elegido por un partido. No, el fiscal puede tener una sensibilidad política o no, pero no, el fiscal, allí los partidos son civiles, allí en Estados Unidos los partidos pintan más bien poco una vez que pasan las elecciones solamente se habla de partidos aquí. En los telediarios hablan del partido demócrata que tendrá lo suyo, del partido republicano, pero allí realmente no existe el partido como aquí que son bancadas de gente no elegida. Allí los republicanos votan a favor de los demócratas y viceversa cuando le conviene a su distrito el fiscal. de distrito el fiscal del distrito es elegido por los ciudadanos. Igual que el Tribunal Supremo son son puestos vitalicios. Ellos ven pasar presidentes y presidentes entonces es una forma de tener asegurada la independencia. lo que ocurre también pues que cada presidente pues en si tiene depende si es uno o dos mandatos y depende de las vacantes puede nombrar uno o dos jueces del Supremo. Pero bueno, Héctor que está muy callado y muy concentrado. el fiscal del distrito de Nueva York la persona que ha acordado se llama exactamente Brian en verdad es el fiscal del distrito de Manhattan que es uno de los cuatro o cinco distritos que tiene el condado de Nueva York. Cada distrito en el cual está Manhattan está el Bronx son un millón y pico de ciudadanos y esos ciudadanos son los que eligen al fiscal general del distrito que en este caso me parece que este hombre fue elegido en el 2001 o algo así el primero negro y eso. Efectivamente es un demócrata y él se presentó a las primarias de demócrata para poder ser para poder presentarse como demócrata para poder presentarte como demócrata tienes que ganar las primarias del partido en ese distrito. Entonces lo que acaban de decir es importante conocer la diferencia entre un partido en España que funciona que es parte del Estado es como si fuera un ministerio que recibe la mayor parte de su dinero o todo el dinero incluso más del gobierno del dinero del pueblo de los impuestos y es una máquina enorme ministerial que trabaja de arriba abajo completamente. En Estados Unidos son algo diferente y es mucho más se funcionan con aportes de la población y de los ricos probablemente del que quiere que salga un partido u otro y son más bien máquinas electorales o sea se ponen en marcha para hacer una campaña electoral para recaudar dinero para esa campaña electoral para conseguir que salga elegido un demócrata pero luego no tiene vía interna entre elecciones no es la maquinaria perpetua de gente trabajando como si fueran funcionarios dentro del partido durante años y años y años ¿vale? Bueno, entonces tenemos al fiscal del distrito elegido por su distrito él ha llamado ha puesto el caso este de Trump que efectivamente como dijeron es dicen que son 34 acusaciones en verdad es una sola acusación que es haber cambiado haber realizado labores para cambiar los libros contables o sea para no meter verdades en los libros contables y bueno el Tribunal Supremo le autorizó y ahora han llamado a Trump a declarar y tiene que ser el Tribunal Superior de Nueva York el que declare sobre el caso ¿cómo se elige el Tribunal Supremo del Nueva York? muy parecido al Tribunal Supremo del Estado en el cual es el gobernador de Nueva York el que obviamente de unos candidatos que han cumplido muchas cualificaciones como haber sido tanto tiempo juez o tanto tiempo fiscal es el gobernador el que lo elige no sé muy bien si es como en el Supremo donde están hasta que no aguantan más ahora ahí en este momento se mueve toda una guerra obviamente ¿no? entre entre las distintas partes del poder norteamericano en este caso el Congreso por ejemplo dice que va a intentar amonestar al fiscal del Distrito de Nueva York diciendo que bueno que está actuando de forma política ¿qué puede hacerlo eso? ¿puede el Congreso? parece que no porque el Congreso funciona a un nivel federal y el fiscal del Distrito es un nivel estatal pero el gobernador de Nueva York si puede empezar una acusación lo que ellos llaman impeachment como se hace el impeachment al presidente de los Estados Unidos en el nivel federal el gobernador del condado de Nueva York puede empezar un proceso de impeachment al fiscal que luego ese impeachment tiene una especie de juicio en el Senado o sea que vemos que hay una maquinaria de poder y contrapoderes y una maquinaria entera que bueno que no es que es bastante distinto a lo que tenemos en España o lo que tenemos en España por ejemplo donde es el partido político que gana o la coalición de partidos la coalición de jefes de partidos el que maneja absolutamente todo aquí tenemos al gobernador de Nueva York que pueda hacer x cosas al Senado donde el Senado que se compone de senadores de todos los estados elegidos por sus estados o sea un poder descentralizado que no depende de una o dos personas que tienen que pueden ver con este juez evidentemente en todo sistema puede haber partes díscolas partes que funcionen de forma política y no van a ver la verdad eso va a pasar en todos lados y en todos lados según la ciencia política que estudiamos el primer axioma es que el político busca poder y el fiscal del distrito no va a ser distinto según porque el fiscal de Quito está buscando poder está buscando que le suban pero para eso tenemos todos estos sistemas que conseguirán o no conseguirán porque en las cosas humanas no hay 100% no hay 100% de garantía de nada pero conseguirán que que el sistema norteamericano no devenga en una tiranía que es que es el principal motivo de la separación de poderes de lo que los fundadores de Estados Unidos dijeron cómo conseguir un sistema que evite la tiranía como tiranía tenemos en España que mandan cuatro jefes de Estado y hacen lo que les da la gana durante cuatro años no hay control al poder en España no hay control al poder y si no hay control al poder no hay poder revocatorio que es lo que hablaba antes Daniel que es tan importante como poder elegir el poder revocar al representante ¿no? entonces claro hay una disolución de los supuestos poderes del Estado en el propio en el propio Estado ¿no? encarnado en el caso español o casi general en el Ejecutivo y con la excepción esta de Perú donde es el Legislativo el que tiene el mando si queréis pasemos otro tema que es la ruptura de relaciones con Taiwán que escenificó ¿cómo se llama? Xiomara no recuerdo la señora presidente de Honduras rompió relaciones con Taiwán y iba a firmar pues un tratado específico supongo con China me gustaría saber vuestro criterio sobre el papel de China realmente en un en un ámbito que deberíamos estar los españoles porque son nuestra cultura son somos nosotros mismos hace ciento y pico años ¿no? tampoco mucho o doscientos años ¿no? entonces ¿de qué manera se está metiendo China en el en el continente que le habrá prometido a a Honduras que son países muy pequeños en fin no sé cuál es vuestro criterio al respecto podéis tomar la palabra quien quiera Tulio Daniel Héctor bueno la verdad es que China no es solamente en Honduras China está tratando de abarcar toda Sudamérica y yo creo que África entonces es lo que hemos comentado anteriormente respecto a cuál es la acción política la acción política es el alcance del poder y el ejercicio del poder máximo la ruptura de relaciones diplomáticas o de relaciones comerciales entre Honduras y China bueno pues parece algo así como no solo David y Goliath sino parece algo así como la hormiga y el elefante puede ser evidentemente por una intrusión en la economía hondureña porque Xiaomia Castro da la impresión que y lleva solamente un año en el poder da la impresión que tiene suficiente voluntad como para defender las condiciones propias del país sin necesidad de tener que depender económica o financieramente de China pero actualmente en Centroamérica los seis países que componen el entre el norte y el sur da la impresión que no es solamente la presión económica y la presión financiera de China haciendo sus préstamos y haciendo incluso cesiones económicas para todos estos países sino que yo lo que estoy viendo es que hay quizás una voluntad de mantener un status quo como le pasa por ejemplo a Panamá o como le pasa por ejemplo a El Salvador de tener su propia su propio enfoque de país sin necesidad de tener que valorar o considerar las opciones o las facilidades que le esté dando China que por cierto está dando más de lo que en un principio se preveía pero en la política actual de China si quiere evidentemente desplazar a Estados Unidos no le queda otra dinámica más que reforzar esos lazos comerciales esos lazos políticos pues con América en primer lugar porque es el patio trasero de Estados Unidos pero luego en segundo lugar y también de manera muy destacada con África porque no hay que dudar que África lo que está ahora es encontrándose así para resolver su futuro lo vemos con Nigeria lo vemos con Sudáfrica lo vemos con muchos países que lo que están es tratando de encontrar su camino hacia una identidad y a una libertad de su propia población sin tener que depender de segundos o terceros países aunque mal está salir de Estados Unidos y caer en China pero bueno ya digo que la posición de China es comprensible en el sentido de que está viendo que hay ya dificultades en los Estados Unidos para mantener esa privacía y está tratando de ocupar ese espacio Héctor Daniel por lo que veo evidentemente son créditos que China está otornando a Honduras y esa es la principal razón del cambio de política obviamente estos gobiernos que gastan de todo y necesitan dinero para pagar nóminas pues son presos de los que les prestan dinero y parece ser que China está utilizando esta técnica económica mucho más práctica que la que han usado los norteamericanos en los últimos 40 años casi invasión militar para ampliar su su hegemonía o su influencia en Latinoamérica y en y en África en África vamos hay unas construcciones brutales de infraestructura que aparte de que aparte de que benefician que pues se puedan llevar y traer productos desde China pues pues impactan en la población ¿no? Uruguay está a punto de aprobar un tratado libre de comienzo con China lleva bastante tiempo en discusión están en los últimos pasos así que si es los que critican y con razón el imperialismo norteamericano yo siempre digo el imperialismo norteamericano será lo peor de lo peor pero yo creo que andamos mucho mejor con el imperialismo norteamericano que con el ruso o con el chino quiero decir si China fuera potencia mundial muy por encima de Norteamérica pues evidentemente el mundo sería un sitio bastante peor es que así que bueno yo tendría cuidado con China claro fijaos que en África al respecto de lo que comentaba Tulio África es un continente riquísimo en África en el Congo concretamente creo que es en el Congo sí es donde se haya la mayor concentración del mineral este coltán que es imprescindible para los teléfonos móviles pero luego a lo largo de la historia desde las independencias también estaba el movimiento de países no alineados que propugnaba Tito en Yugoslavia y que se metió también en África luego esto pasó a que por la extracción de minerales y todo aquello que fuese importante para lo que llamamos Occidente pues lo que se hacía en vez de invertir en el país que por eso seguramente China sea más inteligente porque en la política internacional no actúan de una forma o sea los que tienen geoestrategia los que tienen poder para manejar países digamos satélites la estrategia que se ha seguido siempre en África era la de el dinero que había de servir a incrementar pues la industria del país o determinado tipo de inversiones que favoreciesen al común al pueblo ahí lo que se hacía es que le daban cantidades millonarias a los regulos que había ya fuesen presidentes o descendientes de la reina de Saba como era Jaime Selassie era que era descendiente directo de la reina de Saba entonces todo va en función de la coyuntura del país ahora claro si hay un dedo que le puedes meter en el ojo a los Estados Unidos es con lo que él consideraba su patio trasero como decía Héctor Daniel yo yo prefiero un mundo con dos o tres polos y no con uno solo yo como pequeño me quedo con un mundo con dos o tres polos que se que compitan entre ellos es como la separación de los poderes a nivel del estado voy a dormir más tranquilo así porque en definitiva si yo miro para atrás si tú miras los países que hemos estado muy muy vinculados al al imperio o al poder del imperio norteamericano que hemos sacado de beneficio de eso si yo miro el banco interamericano de desarrollo por ejemplo en la parte americana e internacional yo no veo que haya desarrollado a nadie si yo miro la FAO por ejemplo como una un organismo dentro de la ONU no ha eliminado el hambre de nadie entonces lo práctico es que aquí no está funcionando y lógicamente cada uno va a mirar sus intereses yo creo que es eso lo que tenemos que que defender que es que podamos seleccionar que podamos seleccionar y que defendamos nuestros intereses no como por ejemplo ahora tampoco en Europa yo no veo que se defiendan sus intereses defienden los intereses del del colonizador o del conquistador que en definitiva derrotó al nazismo o al fascismo en Europa Estados Unidos e Inglaterra son los que mandan y entonces en fin todos van atrás de lo que les van diciendo y tienen que hacer en definitiva yo no veo desde el 90 para aquí tampoco veo ninguna ninguna ventaja ese es el problema creo que los africanos han dicho bueno con la con las prevenciones lógica porque tampoco es cuestión de entregarse a nadie pero en definitiva lo que nos conviene es algo que nos ofrezca unas mejores ventajas y el que nos está ofreciendo mejores ventajas puede ser Rusia puede ser China en definitiva Norteamérica va a sacar su propia ventaja es más la la comandante del del grupo digamos este sur el comando sur de 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 Estados Unidos este tiene un video colgado ahí este en internet se lo puede encontrar en Youtube en donde se refiere y menciona este la todas las ventajas que tienen ese triángulo del litio que forman Chile Perú Bolivia México pero lo que pasa es que además acaban de amenazar digamos a México en que tienen que resolver el tema de los narcotraficantes en la frontera porque si no va a ir a invadir Estados Unidos y justamente en la zona de Sonora es una de las zonas fuertemente este provistas del litio como pasa en Siria donde nadie lo llamó a Estados Unidos porque el presidente Bayan Al-Azán nunca lo llamó a Estados Unidos para resolver nada pero Estados Unidos se les instaló en el norte de Siria que es donde están los pozos petrolíferos y no se van de ahí y no lo llamó para que fueran se les metieron entonces quiero decirte que realmente lo que vemos es que es mejor no ser amigo ya una vez uno lo dijo es mejor no ser es mejor ser enemigo de Estados Unidos que ser amigo porque si dos amigos preguntarle al del partido Ba'az allá en Irak que fue lo que le pasó y al otro ya lo dijo Erick Hinshiker Erick Hinshiker decía precisamente que Estados Unidos no tenía amigos tenía intereses claro es eso y todos tienen intereses vamos a vamos a lo concreto todos tienen intereses entonces ¿por qué preferir a uno antes que a otro? si tampoco Estados Unidos ha exportado su sistema ni nada la democracia ni nada ¿por qué voy a pensar que China me va a exportar su partido comunista? no tengo por qué tampoco pensarlo lo que pasa es que hay que resolverlo en función de los intereses de cada país saber parar esas injerencias lo que pasa es que no puedes parar las injerencias si te entregas solamente a uno hay una cosa Héctor no sé qué te parece yo creo que las o que os parece a los tres la partidocracia es el régimen más propicio para que eso es una pregunta es la partidocracia el régimen más propicio para digamos vapulear o ahora como se dice es correcto aunque no me gusta la palabra ningunear a la ciudadanía de los pueblos que sufren estos regímenes porque hablábamos de la Unión Europea la Unión Europea por ejemplo con el asunto de los coches eléctricos en 2030 o 2035 ¿eh? ¿a quién le ha pedido permiso la Unión Europea para dictar una ley así a los ciudadanos? ¿no? entonces es la partidocracia Héctor el 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 régimen idóneo para que las oligarquías de dominantes en cada momento puedan hacerse con el vamos no con el control sino puedan beneficiar a sus intereses de la manera en que lo hacen efectivamente porque cuando no hay representación o sea la representación nace cuando cada condado elige a su representante para ir a ver al rey o sea transmite el interés directo de ese condado estamos hablando del siglo 14 transmitir el interés directo de ese condado al rey en este caso sería un parlamento como puede ser el parlamento inglés o en norteamérica donde si existe la representación porque cada distrito elige y presiona y tiene un diálogo con y en algunos casos como en el caso inglés y también parece que en el caso puede deponer a su representante en ese caso el representante primero está forzado o su principal obligación obligación para poder ser reelegido o para no ser echado es defender los intereses del del distrito que debe ser oponerse a cualquier ley que le venga mal al distrito y además proponer las leyes que el distrito primero que él sugirió al distrito en su en su campaña electoral y segundo que el distrito le exige que tengan que ver incluso el distrito o sea o sea el origen de la ley debe estar en el distrito uno porque el distrito la exige a través de presión del distrito incluso de votación directa como se hace también en Estados Unidos o porque el político la presentó en su campaña a ese distrito que él eligió lo que entonces es representación lo que el político no puede hacer en ese caso en el caso de que esté elegido por su representante y cuando digo no puede hacer nunca hablo por supuesto en términos del 100% siempre hablamos de la generalidad lo que no puede hacer es inventarse cualquier ley y sacarla como si pasa en las partidocracias como se demuestra en España como se demuestra en lo que tú estás diciendo de Europa que de repente pues se inventa las leyes que les da la gana que vienen a bien pues ahora inventa una ley de transgénero ahora inventa una ley de que no se puede vender coches en el 2030 por X razón y los ciudadanos están absolutamente desconectados de su capacidad de influenciar en las leyes la libertad en el sistema representativo es poder ser parte en la creación de las leyes que te obligan a cumplir si tú no eres parte en la creación de esas leyes pues eres eres un súbdito después que hayas elegido a tu rey eres súbdito si te obligan o si no queda más posibilidad de elegir a un rey cada cuatro años tú no vas a poder ser rey tienes dos o tres posibilidades y ese rey hace lo que quiere durante cuatro años tú no eres libre eres súbdito por eso en España somos súbditos de la partidocracia y por eso hace las leyes que les da la gana y el ciudadano puede hacer otra cosa que cada cuatro años elegir a otro rey es que las leyes las dicta el ejecutivo en la partidocracia o sea llamarle poder legislativo o llamarle parlamento al edificio de la carrera de San Jerónimo pues me parece una burla ¿sabes? porque el poder legislativo es el que tiene que hacer las leyes si lo 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 lleva escrito en su en su propia denominación Marce hace desde hace varios días hay unas protestas terribles en Francia a colación del tema de la reforma de Siladad para jubilarse que lo mismo está pasando en Uruguay ¿ah sí? están protestando o había protestas por el tema de la edad de jubilación que la estaban para elevar es decir vemos que en distintos lugares se va se va generando una misma un mismo discurso y una misma actuación pero no solamente en esto en muchos temas se van repitiendo casi simultáneamente en distintos lugares sin necesidad aparte porque muchas cosas son innecesarias vamos a suponer que lo de está en problemas de financiación todos estos estos sistemas previsionales de las jubilaciones pero los temas los temas estos por ejemplo de la ideología de género y todo eso no son necesarias en toda la sociedad es romper con el principio que nos deja que nos deja Montesquieu en el espíritu de las leyes las sociedades no están todas no son todas iguales ni van todas al mismo tiempo en todo si bien ahora hay una hay una hay un hay un correr bastante parecido porque las noticias circulan muy rápidamente pero eso no quiere decir que las necesidades sociales sean esas lo que pasa es que lo imponen los políticos porque no tienen en realidad los políticos no responden a los electores no responden a la nación los políticos están respondiendo a los intereses que están que los controlan a ellos y y nosotros estamos viendo como se nos va de las manos y cada vez hay una huida hacia adelante en el sentido de que todavía pretenden llevar a tirar la pelota más lejos a organismos como la Unión Europea donde todavía ni siquiera sabemos por qué qué es lo que votan ni qué discuten ni quiénes son los que están porque si tú vas a la calle y vas a preguntar usted dígame quién es su diputado en el Parlamento Europeo no tienen ni idea usted quién votó para ir al Parlamento Europeo lo único que te van a poder decir es al partido sí entonces entonces te van la instancia al llevarla todavía más arriba de lo o sea lo supraestatal o sea más allá del Estado entonces perdés totalmente la referencia si ya no la tenés dentro del Estado Nacional no lo vas a tener para arriba no saben y te lo imponen porque lo dice la Unión Europea porque lo dice la ONU porque lo dice tal entonces son todos porque lo dice la OMS entonces al final claro está todo puesto una instancia en las cuales ni siquiera elegir ya porque quién elige a los de la OMS quién elige a los de la ONU quién elige a la Comisión Europea quién elige ahí entramos ya también en el campo de la expertología según un informe según los expertos y yo me echo a temblar ¿sabes? porque qué informe qué expertos y cuáles son los expertos que piensan lo contrario ¿dónde está el informe de los expertos que piensan lo contrario? Exacto entonces esto se reduce a según un informe que he encargado yo mismo a un instituto demoscópico de la que soy el presidente después de concluido este estudio ha dado el resultado que yo quería obtener Lógico como las encuestas Exacto entonces las encuestas y todos estos estudios que se revisten de científicos pero que científicos no tienen nada no tienen nada son realizados por gente que ha estudiado ciertas ciencias pero el informe en sí tiene poco de científico Bueno pues yo creo que nos queda un tema que además me parece muy interesante porque vamos a buscarle los tres pies al gato aunque sabemos que tiene cuatro que es El Salvador Las Maras Yajim se llama Bukele y luego también el pique que está habiendo entre Gustavo Petro y Bukele entre otras cosas porque la 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 gente de de Barranquilla los barranquilleros quieren una política como la de Bukele para evidentemente erradicar las las maras que haya por allí así que el que primero quiera saltar a la arena Héctor Bukele cumple un año desde este estado excepción el por lo que entiendo se han derogado las garantías constitucionales de que te pueden detener por lo tanto como decíamos ha detenido a todos hay alguna información no confirmada sobre bueno un tema de de fosas comunes de si llegó algún acuerdo con los con las maras etcétera bueno la realidad no la realidad lo que podemos saber hasta ahora con los datos que tenemos es que el Salvador pasó de ser del país más violento o con mayor delincuencia de Latinoamérica de Sudamérica al de menor ahora parece que ya hacían 3-4 días sin asesinato y eso las imágenes son espectaculares las imágenes de la policía pues se ve que el Bukele ha hecho un trabajo primero a limpiar a la policía y luego pasar a esta fase o sea que es impresionante lo que un gobernador puede hacer diferente a los demás está recibiendo muchos ataques muchos ataques de muchas revistas y artículos se pueden ver que el autor por ejemplo ha sido es parte de una organización que está financiada por Open Soros eso lo critica él y yo he hecho algunas algunas averiguaciones y efectivamente en dos o tres saltos ves que el articulista pertenece a una organización que ha recibido pues 250 mil dólares de Open Foundation de la Open Society perdón Open Society Open Society sí bueno a ver Bukele en en Honduras hay elecciones separadas legislativo y ejecutivo él se presentó al ejecutivo en las elecciones del 2019 así con un con un partido que se llamaba Gana que era un partido que no sacaba casi nada y bueno se ve que por su personalidad sacó más del 50% de los votos y entonces es presidente desde el 2019 pero en el 2021 que eran las elecciones legislativas él ya forma un partido que se llama Libertad Nuevas Ideas ¿vale? y ahí es cuando ya consigue más del 50% de la asamblea legislativa o sea ahora mismo y es la propia asamblea esa la que la que le concedió el estado de excepción o sea que no es hasta el 2021 cuando él hace la 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 gran el el gran cambio porque ya controla también el legislativo y el ejecutivo bueno es espectacular lo que está cambiando está impulsando también el bitcoin hay bastantes asociaciones y grupos de norteamericanos que dicen vamos a vivir a El Salvador gente vamos a ver hasta donde llega todo esto por lo que entiendo ahora quieren cambiar la constitución para que se pueda representar para que se pueda reelegir y bueno vamos a ver las estadísticas que indican que tiene un apoyo brutal no sé del 70% de la población o algo así y y bueno vamos a ver hasta donde llega hasta donde llega esto siendo un país tan pequeño bueno se ve que que ha conseguido hacer todos estos cambios brutales es más Honduras por lo último también parece que va un poco por el mismo camino y también ha declarado un estado excepción para combatir a los cabecillas de las mafis y eso o sea que bueno ahí estamos en este nuevo paradigma de un político que se convierte en dictador y que cambia radicalmente a un país erradicando de forma radical a la a la delincuencia y encarcelando sin la cárcel nueva que se ha hecho no son 20.000 20 o 20-30.000 personas que caben que además le van a hacer trabajar para ganarse el pan bueno que es una cosa o es un show completamente nuevo en el panorama político ¿no? de por lo menos de Sudamérica han detenido a 65.000 pandilleros por eso pero es que en 2019 en un país que tiene menos de 6 millones y medio de habitantes en 2019 hubo 2.390 asesinatos y lo último que he leído es que no ha habido ningún homicidio en los dos primeros días de abril el día 3 publicó o puso un twitter de estos el presidente Bukele diciendo que en los dos primeros días de abril no había habido ni un solo homicidio ni un solo asesinato pero has has comentado una cosa que has dicho se ha convertido en dictador has dicho esto Héctor y entonces yo le quiero preguntar o a Daniel o a Tulio si esto es verdad o sea se ha convertido en dictador o es que ha adoptado el el valor supremo de las partidocracias europeas donde pueden llegar a serlo pues yo creo que la palabra dictador y algunas otras parecidas son utilizadas de modo anfibológico es decir tienden a la confusión del concepto parece ser que el dictador tiene que ser un hombre con un poder onímodo con una voluntad incontestable y con un una capacidad de acción infinita en realidad el dictador lo hemos tenido en la república romana hemos tenido dictadores en la incluso tras la república francesa tras la la revolución francesa el dictador no tiene que tener ese concepto negativo del dictador todo dictador es malo sin embargo tenemos la carga histórica de que el dictador tiene que ser malo en el caso de salvador me da la impresión que no se cumple el que todo dictador tiene que ser malo porque ya no es solamente lo que acaba de decir Héctor de no haber y bueno Héctor y tú de no haber habido crímenes evidentemente la violencia máxima es la muerte por agresión de un contrario sino que es que no ha habido extorsión no ha habido chantaje no ha habido cobros a a los comercios no ha habido violencia de ningún tipo es decir que no solamente se ha reducido y se ha eliminado el asesinato y el homicidio de modo recal sino que es que también radicalmente se han reducido infinidad de delitos que se cometían en el salvador y que eran una cosa normal y corriente por tanto para mí el concepto de dictador si se le puede aplicar a Nayib Bukele no se cumple el concepto histórico de todo dictador tiene que ser malo y a continuación me voy a referir ahora a lo que planteaba de Barranquilla y de Colombia porque como sabes había unas conversaciones abiertas en Colombia con el ELN el ELN ha estado recibiendo largas y más largas y claro hay presiones por Estados Unidos para que el gobierno de Colombia no termine cediendo ante el ELN la consecuencia ha sido que el ELN también se ha cansado y entonces ha emboscado al ejército y ha matado a nueve militares y ha dejado un montón de heridos por lo cual se está rompiendo una entente muy poco sólida que era abrir una mesa de negociación teniendo en cuenta de que la negociación ninguno quiere ceder y todos van a querer sacar el máximo de esa posible negociación pero la presión que ya digo la presión que hay sobre el gobierno de Colombia es que no ceda nada en absoluto con los el cambio del ELN y claro evidentemente la muerte de de Tudia que creo que lo mataron ayer o no sé si ayer o antes de ayer lo único que ha hecho ha sido reforzar de nuevo la violencia dentro del grupo de ELN porque están viendo que ellos mataron a nueve militares del ejército colombiano y el ejército colombiano lo que ha hecho ha sido seguir ahora y matar al jefe o a uno de los jefes que tenía el ELN a dónde va a conducir esto pues esto va a conducir a que o se actúa desgraciadamente de la forma tan radical por no decir diestatorial como dice Héctor de de Bukele o es realmente una negociación en la que tú sabes que tienes que ceder no va a tener un final feliz en consecuencia yo creo que Colombia tiene que plantearse una situación que no digo que tenga que ser dar poderes absolutos a un presidente del gobierno pero tiene que plantearse una solución igual que puede ocurrir en otro en Ecuador por ejemplo para que se termine de una vez un estado de violencia en el que el que paga el pato siempre es el pueblo siempre es el anónimo que pasaba por allí que le ponen la bomba o que lo extorsionan o que matan o que secuestran al hijo y esa violencia debe de tener fin sea como sea porque la violencia ya digo que no va a entender nunca de cesiones sino que va a entender siempre de qué me das de lo que yo ya estoy pidiendo y en consecuencia puede ser un ejemplo válido para Colombia el ejemplo de Salvador Daniel te dejo el la silla de abogado del diablo para que hagas la crítica a Bukele o sea a como vale porque evidentemente el Salvador estaba en el camino de ser un estado fallido y donde las maras estas pues realmente eran las que detentaban el poder o iban a ser las que lo iban a detentar y también y con esto ya terminamos Daniel la la crítica de Boric el presidente chileno a la a la dictadura familiar de Daniel Ortega en México alguien que se supone que viene de la izquierda que tal critica por otra parte súper criticable pero ha sido muy si lo puedo resumir a ver el estado tiene una misión fundamental que es la de pacificar la sociedad y dar seguridad esa es la principal función que tiene todo el estado fue creado para eso se nos viene dado así desde Hobbes si no cumple su función no sé si adrede o no no está si no está cumpliendo su función y las pandillas se empiezan a ocupar el lugar que debiera ocupar el estado entonces era lógico que era lógico que en algún momento la sociedad estuviera de acuerdo en que alguien se pasara las normas si era necesario por el arco del triunfo para tratar de volver las cosas a una situación de seguridad es lógico pero la pregunta es la sociedad en la nación salvadoreña tiene más libertad política o sea no creo que vaya a tenerla y no creo que esto mejore o vaya a mejorar la libertad política de incluso poder destituir o remover a Bukele del lugar como le pasó a Venezuela con Chávez o como le pasó a Bolivia con Evo Morales este es el riesgo este es el riesgo de estos demagogos este es el riesgo de este de este de este accionar que lógicamente puede funcionar puede ser eficaz pero es peligroso es peligroso porque al que se le da poder tiende a seguir tratando de expandirlo y de absorber cada más cada vez más poder y no hay quien le ponga límite entonces yo no veo que esto mejore a la nación para poner el límite si era necesario pero también es necesario que de estos estados de excepción sean controlados por un parlamento que realmente responda a la nación porque si no es un cheque seguimos haciendo un cheque en blanco porque si mañana vamos a suponer seguir a un golpe de estado en El Salvador para resolver el tema de las maras y lo resuelvo no en un año lo resuelvo en tres días pero ese es el camino o sea ese es el único camino el problema es ¿qué va a pasar? ¿quién es el dueño de esas medidas de excepción? es 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 Bukele a través de su mayoría parlamentaria yo lo desconozco pero me imagino que funcionará más o menos de una forma similar a lo que es una partidocracia por lo que hablaba este Héctor entonces el el lo que yo veo es es algo peligroso muy peligroso porque llena el ojo llena el ojo pero en cuanto en cuanto a lo que es o lo que debe ser una democracia no tiene nada que ver está solucionando un problema un problema de inseguridad ciudadana y es lógico que el Estado tiene que ponerse a resolver ese problema y no puede dejar esos vacíos para que los ocupen las pandillas este así que bueno yo yo si es eficaz pero es eficaz pero a costa de que ese es el peligro de esto y en cuanto a a lo de Boric Boric me decías que había criticado a Daniel Ortega si había sido muy duro en la yo no lo vi eso en otra oportunidad hablamos algo respecto a que Daniel Ortega pertenece a la izquierda rancia digamos a la izquierda más marxista leninista Boric es el es el progre del de moda entonces como como ha entrado en esa línea muchas izquierdistas que eran hace 15 20 25 años eran marxistas leninistas y ahora se han como digamos que se han reconvertido para poder seguir estando Daniel Ortega no necesita ya porque está está ya más para irse del mundo desde el mundo sublunar que para que para que para quedarse entonces él es fiel a su tradición y su tradición es esa la del marxismo leninismo sin duda entonces él lógicamente que no no sigue esta corriente de adaptarse al a esta a esta ideología impuesta desde los organismos internacionales específicamente desde la ONU sí y de la fundación David Rockefeller sí porque están porque esto porque los organismos internacionales no se autofinancian porque no producen dinero entonces están financiados por justamente estos estas corporaciones o individuos particulares que son los que disponen del dinero entonces hoy por hoy se vende hasta la madre la venden hasta la madre con tal de recibir dinero venden la hija venden la madre venden lo que sea estamos en por eso es que estamos en una todo esto arranca de una crisis moral ya lo creo entonces lógicamente habiendo partiendo desde una crisis moral todo lo demás se va corrompiendo se va corrompiendo y termina siendo que claro por el becerro de oro hacemos lo que sea o por el o por el pangolín de oro solamente para terminar y cierra cierra marcelo le voy a leer un pasaje de un libro de caleano que se llama el libro de los abrazos y me interesó por este se llama el sistema barra uno y dice dice así los funcionarios no funcionan los políticos hablan pero no dicen los votantes votan pero no eligen los medios de información desinforman los centros de enseñanza enseñan a ignorar los jueces condenan a las víctimas los militares están en guerra contra sus compatriotas los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos las bancarrotas se socializan las ganancias se privatizan es más libre el dinero que la gente la gente está al servicio de las cosas bueno así termina pues me parece una forma estupenda de terminar no sé si Héctor o Tulio queréis decir alguna última cosa antes creo que por mí ha puesto el broche está bien todo bien perfecto bueno pues nada muchas gracias por esa bueno Galeano tiene su mía y casi quedaría para un programa pero desde luego ahí está sembrado bueno pues muchísimas gracias amigos es un placer compartir con vosotros este rato que aprendo un montón y estamos es como una mesa camilla digital ¿no? es una conversación muy agradable y bueno pues a nuestros seguidores que si les ha gustado que el pulgarcito este es solo un clic y que también pues se suscriban a nuestro canal que es muy variado y hay personas tan interesantes y de tan buen criterio como las que me han acompañado esta tarde y bueno pues que nos vemos en un siguiente capítulo de la democracia en América muy buenas tardes muy buenas noches gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego